Bueno y este es un tema que todo periodista valora o todo profesional, pero en el área del periodismo que es una profesión tan dedicada, tan humana, tan social, tan dada a los demás, cuando una persona recibe un premio, lo primero que hace es auto evaluarse, auto analizarse y pensar, oye, me lo merezco, o analizar, pero parece que no lo he hecho tan mal, que la gente valora esto, porque la persona en sí a veces no se da cuenta o no percibe lo mismo que perciben los demás. Miguel ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 2020 y vamos a estar conversando, Miguel, tus palabras son las que la gente quiere oír para ver qué ha significado para ti, yo he sido testigo, pero quiero que ustedes escuchen de su viva voz qué significó ese premio para él en términos emotivos. Bueno, fíjate, Wendy, claro, para un periodista de una trayectoria tan larga como la mía, medida, digamos, en términos de tiempo y también, bueno, por qué no, en términos de realizaciones dentro del campo periodístico, en el cual yo me he desempeñado toda la vida, recibir un premio que otorgan una institución, en este caso el Ministerio de Educación, en coordinación con el Colegio Dominicano de Periodistas, es un premio instituido por ley que se viene concediendo desde hace 20 años. Merecerlo es algo que me llena de mucha satisfacción, porque a diferencia de otros premios que se dan a través de concursos, es decir, donde los participantes compiten por sacar el mejor tema de una cobertura o, digamos, el mejor reportaje televisivo, en fin, cualquier producto que sea el resultado de, digamos, de un trabajo periodístico tesonero, pero muy focalizado en un acontecimiento específico, bueno, en este último caso hay que tratar de hacerlo mejor, tratar de esforzarse por presentar el mejor trabajo y ganar a los demás, pero en el mío simplemente no ha habido necesidad de hacer, digamos, específicamente un trabajo como para merecerlo, sino que tanto el jurado del premio como las instituciones que lo patrocinan, toma más en cuenta, digamos, la cosecha o el resultado de una carrera profesional. Como la trayectoria, ¿verdad? La trayectoria, en el caso mío, por ejemplo, que es la primera vez que yo recibo un premio de esta categoría, que solamente se otorga una vez también. Con 52 años de ejercicio. De ejercicio, sí. Yo pienso que han considerado que el hecho de que haya sido director de varios periódicos, fundador de un periódico, de que haya estado siempre muy enfocado en mis notas primero y en mis editoriales, en las necesidades de la sociedad dominicana, tratando de contribuir. Bueno, yo pienso que eso va dejando algún tipo de estela, va dejando alguna huella, y va creando en el seno de la sociedad dominicana y de los lectores de la opinión pública, una percepción ética sobre este personaje. Bueno, ¿qué, por ejemplo, pusieron de relieve los miembros del jurado al otorgar un premio? Bueno, que nosotros teníamos una alta tradición de servicios a la sociedad, que se ha puesto en evidencia en muchísimos casos. ¿Has utilizado el poder para ayudar? El poder de la prensa. El poder de la prensa para servirle al país. Porque primero, es la naturaleza de un medio de comunicación. Es esa. Es servir. O sea, ¿qué sirve la prensa? Bueno, la prensa sirve ideas, sirve opiniones, pone de ejemplo la importancia del libre debate, del pensamiento de una sociedad, y contribuye de esa manera a que el resto de la sociedad, estando también bien informada, o sea, verazmente informada, pueda aprender, pueda formarse una idea de qué país vive, cuál es el momento, cuál es la sociedad, por dónde flaquea una institución, por dónde hay algo positivo y todo eso. Entonces, con ese conjunto de informaciones, bueno, el lector puede estar mejor preparado para exigir, en algún caso al gobierno, una atención, una vía correcta de actuar, transparencia. Entonces, la prensa, como es, digamos, promotora y guardiana de ese derecho humano sagrado, que es el de la libertad de expresión, forzosamente tiene que asociarse a la defensa de otras libertades que son compatibles con esto. Entonces, de ahí que asume el periodismo también como una de sus misiones fundamentales, en este caso, una lucha por la democracia, o sea, por la vigencia del sistema democrático, que es donde justamente esas leyes florecen y tienen vigencia. Entonces, todo eso, todo ese, el sentir que uno le sirve a la sociedad, el sentir que uno tiene bajo sus hombros la responsabilidad de guarecer y proteger la ley de expresión y difusión de ideas, de pensamiento, la ley de prensa, las demás libertades, eso hace como que uno se sienta que dentro de la sociedad tiene una responsabilidad muy grande y tiene que cumplirla. O sea, si yo, como periodista de vocación, no actuara de esa manera, entonces estaría desnaturalizando lo que es la misión fundamental y esencial del periodismo. Y por eso fue que me premiaron. Te escogieron. Mira Miguel, hay unos detalles fundamentales que mucha gente es curiosa y quiere saber de ti y es cómo tú con tantos años en el periodismo te mantienes tan informado, como eres un director que ha pasado en diferentes etapas de la historia, donde se hacía el periodismo de una manera muy tradicional y cómo ahora tú te mantienes en el tope de la modernidad, de la tecnología. La gente se me ha preguntado, se han acercado y preguntan, pero cómo él puede, de esa costumbre vieja, estar tan actualizado. Explícame el secreto. Bueno, el director de un periódico es como el capitán de un barco que navega por aguas que a veces son tranquilas, pacíficas y que otras veces son turbulentas y peligrosas. Entonces el que tiene el timón del barco tiene primero que manejar y tener un control del equilibrio del barco en la navegación para que no se vaya a virar el barco, todos adentro y se naufraguen. Entonces, por lo otro es que tiene que saber cuáles son los rumbos de ese barco, hacia dónde va y qué puede haber más allá de la proa en el horizonte que pueda, digamos, afectar la marcha del barco, la navegación. Entonces, en el caso del periodismo, nosotros estamos tratando siempre de que las innovaciones, las nuevas tendencias que son, digamos, determinantes para ir adecuando el papel de los medios de comunicación a las nuevas realidades, a la realidad de la sociedad. Bueno, tenemos que estar siempre muy al tanto de qué hacen otros medios semejantes, qué prácticas positivas tienen, qué innovaciones introducen, cómo hacen ciertas coberturas. Eso es por un lado. Entonces, por el otro lado, yéndonos entonces ya a un horizonte mayor, nosotros tenemos que calcular, o sea, hacia dónde nos conducen estas nuevas tecnologías, hacia dónde vamos a llegar con las innovaciones, cuál es el futuro de los medios de comunicación. En mi caso, en mi caso, la mayor parte del ejercicio lo he desarrollado en medios impresos. Entonces, se va creando una cultura en el ecosistema informativo sobre el impreso que te permite a ti, digamos, entender cuál es el objetivo de un medio impreso, qué demandan los lectores, qué quieren, qué papel puede jugar una sociedad. Pero entonces, no estamos solitarios en esto. Hay otras plataformas que también hacen periodismo, desde la radio, la televisión o el internet, que luego en este proceso se han ido refundiendo y se han convertido, han dado surgimiento a la multimedia. Es decir, bueno, ya un periódico impreso tiene que ir más allá de su audiencia natural, de suscriptores, a una mayor, que es la que está en el mundo digital. Entonces, si tenemos un periódico digital, tratamos entonces de ser competitivos en ese mundo, tratamos de ganar audiencia, de preservar la audiencia y de darle a la audiencia lo que la audiencia quiere. Entonces, ya eso involucra un conocimiento adicional a tu práctica periodística. ¿Por qué? Bueno, porque tú ya no solamente te tienes que enfocar en el manejo de una prensa escrita, que tiene sus normas, sus ritmos, tiene sus particularidades. Que se mantienen. Tienes que ir entonces, tienes que aprender qué es todo lo que se mueve en el mundo digital. Luego, en ese mundo digital, a ese mundo digital entran muchas tecnologías, a menudo, que tú dices, bueno, esta tecnología me vale para apuntalarme. Tengo que aprender cuál es la naturaleza y el efecto de esa tecnología y a dónde podemos llegar. Vale decir que no siempre un medio de comunicación tiene al alcance de la mano todas esas herramientas. ¿Por qué? Bueno, primero porque en algunos casos son muy costosas. Entonces, esta mezcla de medios en un multimedia no es tan sencilla como parece, digamos, cuando tú ensamblas una cosa con otra. Hay que entrar entonces a un tema bastante delicado, que es el tema de la cultura. Primero, de la cultura de los periodistas que están en una u otra plataforma y de la cultura de la sociedad en ese momento, de los usuarios y los actores. Entonces, nosotros en la prensa tradicional, que nos demoramos, nos demoramos, como pasó en muchos otros países, en dar los saltos cualitativos para el digital, nos mantuvimos siempre con un personal humano que estaba concentrado en eso. Entonces, había que cambiarle el chip, como yo le digo, del cerebro, para hacerlo también multimedia a ellos. Más completo. Más completo. Y actualizado. Actualizado y que entendieran esas claves. Entonces, mi papel como director de periódico es acompañarlos y guiarlos. Entonces, yo tenía, tengo que estar bastante informado de lo que ocurre para poderles decir a ellos, señores, hay que hacer esto, tenemos que ir por aquí, tenemos que aplicar estas técnicas. Y en ese proceso, Wendy, para mí lo más interesante ha sido como en darle la vuelta rápido al timón. Es decir, que hay que darle la vuelta rápido al timón porque no se puede perder tiempo en esta carrera. En la redactación. Tú no puedes perder mucho tiempo. Sí. En esta redactación, no solamente nos ha pasado a nosotros, pasa en el mundo entero. Bueno, uno se queda en la clase. Porque va muy rápido la cosa, ¿eh, Miguel? O porque no. Tú te aprendes un sistema ahora y dentro de poco ya viene otro nuevo. Entonces, si lo vas a aplicar, si lo quieres aplicar, tienes que hacerlo inmediato. Sí, pero resulta que hay otros que simplemente no les llama la atención. Hay lo que le llamamos nosotros el síndrome del legado. Es decir, el síndrome del legado es que tú estás acostumbrado, estás en una zona de confort, haciendo su trabajo por muchísimos años y no quieres ponerse inventario. O sea, déjame ver por qué hay que hacer esto, por qué hay que mezclar una cosa con la otra. Entonces, que resulta que en las redacciones de los periódicos ya coexisten, conviven dos generaciones distintas de periodistas. Una que son los nativos digitales, los jóvenes que nacieron poniéndole la mano a los equipos, a las maquinarias. La voz de la experiencia. Entonces, están ellos y están entonces los tradicionales. Entonces, tenemos que ayudar a unos con... La experiencia que no se improvisa, Miguel, porque se necesita. Claro, nosotros tenemos que ayudar a ellos a decirles, por ejemplo, cómo tienen que cumplir con las normas básicas del periodismo profesional, el rigor de chequear las noticias para no dar noticias falsas, la presentación de las noticias, entender cuáles son los elementos relevantes que le interesan a un país, a la sociedad. Entonces, hay que traspasarles enseñanza a los jóvenes, que están más concentrados, entonces, en otras tareas que tienen que ver con el ritmo tan acelerado con el que se trabaja en un digital. Ese es un programa muy importante, Miguel, el que ustedes desarrollan allá de los pasantes. A los periodistas por un año. Sí, donde están preparando a las nuevas generaciones. Todas esas combinaciones que tú dices que puedes hacer en el periódico producto de que se le facilita a esos muchachos que están con todas las ansias de trabajar y de demostrarse primero a sí mismo que pueden hacerlo, esa capacidad. Entonces, después de mostrárselo a su jefe y al medio. Ese es como un escalón para poder cumplir con todo eso que tú estás diciendo. O sea, tú das la facilidad al joven que acaba de salir de la universidad o está saliendo para que suba, ven, súbete a mi barco, como tú decías, yo lo timoneo, súbete a mi barco, participa en este engranaje, todos aprendemos, aprende de los muchachos que son los que tienen como el reflejo de lo que quiere la audiencia. La audiencia moderna. Porque ese periodista nuevo que tú lo dejas, escribe, hace tal cosa que va dirigido a un público que él conoce. Entonces, eso le da una idea a la gente de lo que realmente quiere la audiencia, ese público joven. Sí, es una escuela, Wendy. Una escuela en la que estar, hay continuamente que estar enseñando mientras tú enseñas, aprendes también. Sí. También una retroalimentación. Una retroalimentación. Entonces, ese es el gran, digamos, el gran reto que tenemos nosotros en este momento. O sea, los cambios se están dando ahora más que nada de manera acelerada con la pandemia. Porque, por ejemplo, los periodistas en el modelo dominicano nunca habían hecho un periódico a la distancia. Eso tuvimos que hacer. Eso es nuevo. Lo tuvimos que hacer. O sea, con un personal en la casa, un personal muy mínimo en la redacción cubriendo algunas cosas puntuales. Pero, o sea, qué maravilloso resultó. O ha resultado. Sí, al final. O sea, armar un periódico tan bueno como si estuviesen todos ahí. Como si estuvieran. Concentrado en la redacción. Pero desde fuera. Sí, sí. O sea, todas las coordinaciones y logísticas que hay que hacer para que todo el mundo actúe desde su casa como si estuviera adentro. Así mismo. ¿Ha resultado eso? Sí, sí. Mira, Miguel. Y tú entonces que estás ahora mismo, has dirigido varios periódicos importantes, pero estás ahora mismo en el liste diario. Bueno, en este periodo de pandemia se ha visto un periódico siempre arriba, con mucha energía, siempre proyectado hacia los cambios, que nunca ha bajado la guardia. No importa la noticia de que el COVID está acabando con mucha gente, de que no había vacuna, de que no había medicamentos, de que los hospitales y las clínicas estaban rebosadas de pacientes, de que los doctores estaban nerviosos, que no sabían qué hacer con tantos pacientes. O sea, no importó los momentos difíciles cuando el presidente, tanto el anterior, antes de salir, como este, hablaban de lo difícil, de las crisis económicas que estaba habiendo el país, de todas las medidas de recorte que se estaban haciendo y cuando se ofrecían ayudas. Lo que quiero es, no importó el momento difícil, el liste diario, el periódico que tú haces, que hace el periodista, que hace todo el grupo, siempre mantuvo, se mantuvo con esa energía y esa inyección, que mucha gente dice, pero ¿y cuál es el motor inyector, la vitamina que tiene Miguel Franjul, que nunca se cansa, que no se ve abatido, que nunca baja la guardia, que nunca se ve... Siempre está positivo, luchando, trabajando y buscando fórmulas y alternativas para mantenerse. Y ha aprovechado la crisis para que el periódico saque sus mejores trabajos. ¿Cuál es la clave? La clave es que como esto es una vocación, todo el que tiene una vocación se siente muy bien. Feliz. Ejerciéndola, cumpliendo. Yo me siento feliz. O sea, así como cualquier otro se consagra a un sacerdocio específico, clerical, o sea, bueno, el periodismo es apasionante. El periodismo te da vivencias diferentes todos los días. O sea, tú no sientes que el tiempo pasa. Sí, sí. Entonces, uno nunca pierde, uno nunca pierde como la chispa, el interés por estar buscando la noticia. O sea, yo paso por alto la condición jerárquica que tengo como director y si tengo que hacer una noticia al agua, si tengo que salir de un sitio, también lo haría con mucho gusto, me sentiría como en mis primeros tiempos de reportero. Sí, sí. Entonces, yo por eso no me canso, al contrario, yo lo vivo tanto, me entusiasma tanto que estoy, toda la mayor parte del tiempo entregado a esa misión. Y también estoy muy consciente, Wendy, de mis responsabilidades. Sí. Es decir, todas las responsabilidades que corresponden al director de un periodo que es 531 años, que es un emblema en la República Dominicana. Que hay que mantener y respetarse. Esa es la clave. Bueno, señores, a mí me consta que así es, porque Miguel es una persona muy entregada a su profesión, muy de corazón, muy emotiva, donde la parte social y humana es fundamental en todo lo que hace, además del disfrute de esta profesión que es tan dinámica, cada día es diferente y cada día llena, no hay días aburridos, ni hay días, todavía los días que no hay noticia, aparece una noticia, o si no la creamos. Sí, la hacemos. Siempre la creamos, la inventamos, o sea, en base a los datos que están ahí, que a veces uno no lo ve. Ah, pero no hay noticia hoy. Cuando revisamos bien y buscamos un poquito en el fondo, hay una tremenda noticia. No hay día aburrido en el periodismo. Y Miguel ha sabido aprovechar muy bien. Ese es el resultado de todo el trabajo que ha hecho durante todo este tiempo. En breve seguimos con mucho más Entre Periodistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!